Hola, gracias por venir al 221B, nos hemos traído a nuestro ilustre regular, el señor Pirracas, muy buenas y te han traído un mogollón de cosas los Reyes Magos del Kickstarter Cosas 2, una caja más grande que la otra y el primero de ellos, al que vamos a hablar principalmente, es de Massive Tarnest un juego que ha sacado Cool Mini y Guillotine Games muy del corte similar al zumbicil de Black Plague de hecho son compatibles en algunas cosas, en algunos diálogos de conversión para añadir en personajes de Black Plague pero vamos a abrir la caja y os vamos a enseñar todos los componentes pues vamos abriendo hay un pedazo de caja, luego enseñamos el resto de de extras que trae el juego también debemos de decir que aquí no está todo lo que viene en el base, que has añadido tu cosa ya de tu cosecha vamos allá, no puedo muje, muje voy a dejar esto por aquí, que no haga sombras ya y aquí tenemos lo de siempre, lo clásico habitual, que es el manual de reglas que viene en francés con las aventuras ah bueno, pero viene en francés o viene en... no, rules and quest ah vale, que lo había leído yo si lo lees al revés ah vale si lo lees al revés parece que es francés bueno pues el manual que es bastante gordete que viene con las aventuras recuerda muy mucho al zumbicil de Black Plague con todos los componentes personajes y cositas varias vale y bueno pues aquí ya, por aquí empezarán las aventuras supongo más adelante la 50 por ahí el A50, un montón de reglas, no? si, pero porque repiten mucho lo mismo, muchas veces o sea, están muy bien explicadas porque a veces que no puedes buscar algo y no sabes dónde estaba pues seguramente lo encuentres porque te cuentan lo mismo varias veces guay pues por aquí ya empiezan, no? es que el revés lo leo un poco mal la vida esto es para la campaña, aquí empieza vale, pues aquí empiezan las... el tutorial tutorial con la disposición de las losetas estos me imagino que serán puertas igual que zumbicide zona de salida y bueno pues el resto de misiones y maquetación muy parecida por no decir que es la misma al zumbicide Black Plague hay 10 misiones 10 misiones se pueden jugar individuales o en modo de campaña vale, pues este es el manual gordito gordito vamos a dejar esto por aquí y esto es? eso es una campaña extra que viene para unas losetas que se desbloquearon de cuevas de lava y de cristal y te hicieron una campaña vale pues más misiones más cortita más misioncitas muy guay y a partir de aquí cuéntanos tú aquí está metido todo lo del juego base y los extras que se desbloquearon los exclusivos de kickstarter vale que te suelen venir siempre en otra caja aparte en los proyectos de culmini pues está todo metido junto a ver vamos a sacar por aquí estos son? esas son las profesiones, las clases de los personajes que en eso se parece un poco a un juego de rol tú coges un personaje pero luego tiene su propia clase que dependerá de esa clase tendrá unas habilidades u otras para ir desarrollando el juego para cuantos es? de 1 a 6 1 a 6 así que vendrán 6 de estos no porque cada pack es de una profesión diferente ah vale 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 ahí creo que vienen 6 del juego base o 7 vale pues esto por aquí y bueno un bollón de miniaturas sí vamos a ver niñaturas niñaturas estas y estas son los malos más gordos como si fueran las abominaciones y esto también madre mía vamos a sacar uno de estos gordos estos son los niñas estos son los héroes pues mira esto es uno de los no sé dónde es la cara y dónde es el culo jajaja pero bueno ahí se ve bien giro 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 calidad estándar de culmini está mola no sé lo que es pero está bonito y por aquí hay una super araña que también mola está mola un montón está mola mucho está guay y luego pues por ahí hay una gigante hay una gigante también que está muy chula que es la de Cíclope esta ojo ahora la saco vamos a sacar más cosas y quién esta ese es un ojo tipo daño saldrado ojo hola esta es la más grande de de mola y la esta vienen todas de una pieza no hay que montar nada no no hay que montar no no hay que montar ojo con el pedrusco se recuerda un poco a los bichos de Doom o algo así que me recuerda un poco con los cuerdos esos mola mucho vamos a ver qué más cosas hay por aquí así pues aquí hay otro señor con su con sus cuernos y sus hachas y sus cosas estos son malos? no hay que ir ah vale hay un unicornio hay un unicornio espérate espérate que hay un unicornio ojo unicornio esto es un unicornio esto es una medusa mola mucho esta medusa esto pintado tiene que morar un puñado yo quiero ver el unicornio ay si míralo un unicornio esto esto hay que pintarlo rosa no? se supone que es multicolor blanco con rayas de colores esto hay que pintarlo en plan arcoiris mola tema hay alguna chorrada así más? tampoco las he visto muy a fondo todas bueno las ponemos todas juntas yo quiero ver dos héroes aquí están vamos a sacar héroes vale bueno pues este es uno de los héroes muy del estilo también de los zomicides si son parecidos iguales que los de black play la estética de la estética vale yo que sé aquí hay otro pago con un martillazo y algún otro por aquí más venga por ejemplo este es Gandalf tal cual en posición no puedes pasar y uno más venga ves aquí otro señor con un subáculo vale vale lo ponemos todos juntos los revueltos aquí más bichos por aquí estos son los digamos minions hay como varios grupos bueno entonces en la caja básica vienen esos que son trolls estos son nanos y esta bolsa que son goblins ajá entonces hay de varios tipos hay guerreros hay defensores vamos a sacar uno un jefe y un agente que le llaman mira está aquí que tiene una capa hecha de pieles y bueno vamos a pasar a más cosas porque hay un montón de material vamos a dejar esto por un lado vamos con otra cosita aquí las las bandejitas para los jugadores que podemos ir colocando imagino aquí está el personaje aquí va el equipamiento vemos que tiene reflejado manos o dos manos equipamiento y aquí bueno pues sistema de puntuación y vida se imagino la experiencia esto es experiencia esto es experiencia para la campaña y esto es un punto de vida puntos de vida parecido a las salas del alas del la verdad es que esto está muy bien estas bandejas ocupan en caja porque es una cosa que ocupa pero a la hora de jugar es mucho más cómodo tenerlo todo en las bandejas con los marcadores con pinchitos que tenerlo todo por ahí revuelto y marcadores y tal pues mucho mejor tener tu bandeja tienen 6 bandejas viene alguna más de alguna expansión no no son para 6 jugadores vale y luego tenemos por aquí bueno las los pinchitos y las 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 peanas para los nuestros héroes para elegir los colores esto por aquí esto también era un exclusivo del kickstarter esto lo vamos a abrir esto mola tenemos columnas un poquito de escenografía imagino que no se si durante el juego valdrán para algo o simplemente es si se supone que estas tienes que hay en misiones que tienes que destruirlas ah las tienes que poner ahí y los cofres son para los tesoros y cofrecitos a ver quiero ponerlo que se vea bien vale cofrecitos monos bueno lo dejamos vienen en troquel el juego va a ser vendrá en troquel ah vale 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 que más tenemos bueno fichas estos son los dados y con la bocha grande ah vale pues ahora los vemos un montoncito de fichas fichas de de vida de vida son de nivel fichas de nivel y puntuaciones y vale más fichas y losetas a ver estos son imagino acceso a cuevas si puentes y escalinatas que también había un un addon que podías comprar que venía también como las como las columnas pero no lo pillé vale lo dejo por aquí los dados vienen en su bolsita más internes abrimos bolsita parecen de de un juego para niños pero tiene unos colores así como pastel pero son muy salados ojalá todos vienen así de simpaticones este viene un poco mal ese viene un poco más pintado había un par de de extras que podías comprar de ados de diferentes con texturas pero bueno estos son los básicos bueno pero para ser los básicos están chulos son graciosos ojalá las vinieran todos así simpaticas simpaticones quiere decir vale lo meto en la bolsa y fuera cartas mogollón de cartas también vamos a sacarlas todas vamos a sacarlas todas estas son las cartas o hay más cartas todas bueno las expansiones están en algunas pero dos o tres ahora que hay más fichas estas son las puertas que son un poco butres bueno vamos a ver las puertas si son puertas como las del zombicide si compañeras he puesto algo de escenografía igual que bueno eso en el pack que venía el puente también venían puertas vale cartas tamaño standard los monstruos esos son los bichos como he estado viendo con sus atributos con sus habilidades este hay que pintarlo tío este tiene con su colita de colores de arco iris monstruos 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 vale que pone aquí atrás monstruos para que patrulla vale pues un montón de cartas aquí hay otro mazo de cartas que sea también esos son los monstruos normales digamos vale son más cartas del mismo tipo y luego están las cartas chiquiticas tipo arcadia pues hay de varios niveles y según el nivel en el que vas de la aventura vas consiguiendo mejores cartas ahí está el equipamiento inicial me parece y los eventos hay eventos que eso no hay en el zombicide al final de cada turno sucede un evento y cuando abres una puerta esas son las cartas de como digamos aparición vale no es curioso que venga contando textos ahí tan simples no tiene mucha historia vale le cogemos cartas para no olvidarlo más aquí hay un bueno había visto mogollón de cartas mogollón de bolsitas de cartas que tiene este hombre aquí las tienes enfundadas sí tamaños de tamaño mini americano las pequeñas y estándar las vale o sea que no nos va a costar encontrar fundas y todas estas son las de equipo y artefactos especiales y esas son las cartas de héroes ahora vamos a ver los héroes vamos a ver los héroes cada héroe tiene un par de habilidades especiales mira aquí el dibujito hola y por el otro lado las habilidades especiales que tienen y luego las demás habilidades que vayas desbloqueando son según la profesión que le pongas ajá guay Gandalf que se llama Elías tenemos ahora los nombres tenemos a Sicarius a Miriam a Lilnez a Whisper a Siegfried Sybil Owen Elías y Bor Bor es una se llama Miriam o sea Amparo en fin esto por aquí y aquí nos quedan ya las losetas vamos a quitar la caja que se llaman las losetas esto por aquí y que ahí están las de la cortura ojo esto es bueno un montón de losetas si bueno la mitad de ellas son de la expansión esta de que se desbloquearon vale hasta aquí creo a ver no sé más o menos 8 y 8 recuerda mucho a las del zombicide yo creo que me gustan más incluso como más detallado parece lo que sí que traen estas losetas que en el juego tiene mucho que ver casillas iluminadas y casillas de oscuridad que te puedes ocultar en las sombras estamos jugando aquí ya con los personas que tienen alguna habilidad especial si empiezan en con luces y sombras las sombras y a ver alguna por aquí por ahí se supone que están las de lava mira y las de cristal esto supone que es lava que también será zona iluminada por algún supongo que se considera iluminada por eso está como oscuras y estas son las de cristal pues me parecen más detalladas que las del zombicide y más si las del zombicide eran como mi apagador si que le faltaba mejor un poco de detalle o las del zombicide me parecen un poco batiburrillo y en el blackplay me parecen muy simples y con poco detalle y estas me parece que están muy bien vale pues todo esto más o menos es lo que trae el básico alguna cosa más que hemos metido pero vamos a seguir sacando trastos a ver eso es un addon que había que pillar aparte que trae tres héroes más y un bicho tres héroes más y bicho vamos a ver y una profesión nueva y una profesión nueva y bueno entonces te voy a salvar demasiado el chiringuito no sé si se ve bien no sé si se ve bien y si no abre lo que quita de la tapa no bueno no puede salir lo que se ve bien y nos vamos a tirar aquí hasta mañana sacando cosas vale pues este es más asa sinsante hell elefante más cositas Este es otro grupo de enemigos básicos, es una bandeja doble esto, porque es igual que antes hay enemigos de cuatro tipos, con sus cartas de aparición, es una bandeja doble creo que se ve bien y son como hombre rata, no se ve bien, me indican que no se ve bien, lo mismo no fijo porque no puedo, y si lo rompo todo ya no veas, es que me da miedo, no quiero hacer un breacher romper componentes de los demás, un breacher que está por aquí de fondo me está haciendo la peineta, bien, bueno que se ha revuelto un poco todo, aplauso, 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 que se me ha rompido todo, bueno pero así se ve bien, bichos, bichos, así, pero si lo vas a guardar todo así, al final, si, al final ya en una bolsa, cada raza de estas las mete en una bolsa, porque luego guardar otra vez dos bichos en las cunas estas es un infierno, pues al final le echo un favor, ya de hecho, de hecho, ojo, ojo, ensalada, pues venga, quien dijo mierda, a la guarda, este es uno de los bichos, este es uno de los bichos, ahora si lo vamos a ver bien, que es como los de Blood Bomb, y falta uno que estará por aquí, vale que se vea bien la tamaño, son así chiquiticos, son tamaño héroe, más o menos, un poquito más alto, un poquito más bajo, pero tamaño, no es claro, no es lo mismo, pero está bien, que haya diferentes escalas, yo voy sacando por aquí, esta sí que no la vamos a desarmar, porque si no vamos a montar aquí un gazpacho de bichos, que te mueres, pero aquí tenemos otra caja, que son trogloditas, con más gente, siguiente, no sé por dónde puedo dar menos reflejo, tú ve diciéndome Tronky, ahí está bien, me indica, puedes hablar, también con su mazo de cartas, y más gente ahí debajo, sí, es otra raza, bueno, otro grupo de minions como estos, trogloditas, siguiente, perdón por el jaleo, es que viene una caja muy muy grande, y estos son Reptisaurians, otro grupo igual de enemigos, no te digo naidan, Reptisaurians, abrimos Reptisaurians, aquí viene un pedazo de bicho, vale, más o menos, se ve bien, sí, este le saco, espérate, ábrelo tú, que este le saco, pero ahora abres tú, que me me da la risa, esto tiene tres bandejas, a ver, ahora, pues no está muy detallado, parece que está mal detallado, es un poco bastorra, pero va, está bien, hola, Reptisaurianos, la Piana es dura, ¿de qué te, qué pasa Tronky, te ríes? Que me recuerda a Leonardo DiCaprio, y sin racas lo va a odiar, ¿por qué te recuerda a Leonardo DiCaprio? Vale, si a la Tronky le recuerda, pues le recuerda, ¿cómo le va? Ah, no lo sé, así, así, hombre, qué infierno, vale, nos queda ya esta caja y otra por ahí. Y esas cajas son packs de héroes y un monstruo, que esa caja, la que tienes ahora en la mano, ha traído muchos problemas, porque el bicho ese, bueno, como has dicho, las minis vienen montadas, pero claro, no quiero decir que las hagan de una pieza solo, las montan allí en fábrica, y este bicho, la cocatriz esta, a mucha gente la ha venido sin montar, pero sin montar que le faltaba la pieza, por ejemplo, he visto fotos de gente que no le traía las alas y se le veía el agujero para ponerla, o gente que no le traía la cabeza, que por suerte esta viene montada, viene bien. Vamos a sacarla también. Sí, quitar el celo, es que me voy a ir fuera. Madre mía, el celo que le pueden meter estas cosas. Es que yo quiero abrirlo. No sé. El pollo este, la cabeza y las alas van aparte y hay gente que la ha venido sin cabeza o sin alas. Y es un pollo. Literal. Un pollo con la de reptil, pero es un pollo. Vale. Ahora no sé probar. No sé. Bueno, otra más y creo que es la última ya. Diezacional, otros tres héroes. Vagos y Lord Tuss. Estos dos sí que venían gratis con el pledge. Supongo que luego los sacaron a la venta aparte. A ver que se da bien. Vale. Abrimos. Pues aquí un... A ver que lo dejo aquí, que no quiero que haga reflejos para no seguir abriendo. Cajas y cajas. ¿Se ve más o menos bien? No. Vale. Pues más gentecilla. Luego esto todavía necesitamos una casa más grande para guardar todas las cajas. Pero no pasa nada. Las cajas se reciclan y ya está. Efectivamente. En las cajas metes todo. Efectivamente. Porque al final sobra mogollón. Y esto es todo, ¿no? No queda nada más por aquí. No. Ah, bueno, el pack de convertidos. Ah, sí, perdón. Si quieres enseñarlo. Perdón, perdón, perdón. Que se me olvidaba algo. Este es el troquel de los cofres y de las columnas que vendrán con el juego base. Este es el troquel. Lo tenemos ahí con figuritas y con miniaturas. Pues este es el troquel. Y este es el kit de conversión para el juego. Para usar estos héroes en el Black Plague. El Black Plague. Los héroes del Black Plague aquí. Y los bichos del Black Plague aquí. Los zombies. Estos son los personajes del... A ver, te lo acerco más. Del zombicide. Si tienes el Black Plague, pues os sonarán. Interesante poder combinar ambos juegos. Y ahí están los zombies. Los caminantes, los corredores y todo eso. Los arqueros, los perros, las abominaciones. Todo eso lo puedes meter aquí como... Y esta es al revés. Esto es para llevar a los personajes del Massive Darnest a zombicide Black Plague. Con el formato del zombicide Black Plague. Muy bien. Pues esto es todo el mogollón que te ha traído los reyes del Kickstarter. Sí. El señor Kunmini. El señor Kunmini or not. Guay. Y tenemos otro juego por ahí. Porque no solo vamos a hablar del Massive Darnest. Que no sé dónde está. Está aquí. Lo veo, lo veo, lo veo. Porque no sé si tenemos sitio. Deja esto por aquí. Por si no. A ver. Esta caja no vale para nada. Vamos a abrir otro de los juegos que te han traído del Kickstarter. ¿Qué juego es? Abrí. Ojo. Endangered Orphans of Kondai Kov. Eso. Esto hay que romperlo, chico. Pumpe. De este juego es el que hablamos en el podcast, en su día. Sí. A ver si no me llegó. Ya. Todo tuyo. No factura. Ojo que esto da reflejo. Quítalo. Mete uña tú, anda. Esto voy a meter por aquí. No tengo uñas. No tienes uñas. No estamos muñecos estos. Cuidando las miniaturas a tope, claro que sí. Joder, es una espada, ¿no? Ya bueno. Ojo que tengo aquí un rebabazo esta espada. Sí, de eso sí que la gente hablaba de la rebaba. Yo sé si se ve la rebaba de la espada. De las dos espadas. Puede ser sangre. Es sangre. Claro, eso lo pintas y es sangre chorreante. Pero vaya rebabazas que tiene. Madre mía. Bueno, pues... Caja muy bonita. Está en... ¿Qué estás comiendo aquí? El plástico este. Muy rico. Caja con... Con reserva en Ubik. Así con Brigi Brigi. Está muy guay. El nombre popular. El nombre popular es Brigi Brigi. Claro que sí. Es una caja muy guay. Así que vamos a abrirla. Es la de los... De los náufragos, iba a decir. De los huérfanos. Huérfanos. La caja es buena. La caja es muy buena, de hecho. Uuuh. Instrucciones, imagino. Como está al revés, no lo leo bien. Muy cortitas. Sí. Esto será en otro idioma. Solo play. Ah, vale. Para jugar solita. Ojo, un tapete. ¿Cómo huele esto? Ojo, que muñe... Ojo, que muñe... Ojo, que muñe... Uuuuh. Un busto. Hosti. Parece ser el... Mr. Ratelbonner. El señor Ratelbonner. Ratelbonner. Ojo, que muñe... Mola un montón esta miniatura. Bueno, es un busto. Los muñecos están más... Es genial. Y estamos aquí echando babas con el... Más sin tardes. Y abres este que no o tal. Y le dan mil vueltas. Ojo, más muñequitos. ¡Ey, con gorrita! Este tiene gorra. Bueno, todos tienen gorra, ¿no? No, bueno. Uno tiene una sudadera con capucha. ¿Ves? Pues en... Por mucho cool mini, por mucho lo que tú quieras, pero esto es mucho mejor. No lo puedo. Mira este que cabezón tiene. Ojo, cabezón. Joder, este es con gafotas. Esto le pasa que sin la gorra parece que no tiene detalles en la cara. Han cogido un trozo de plastelina y la... Han hecho una pelotilla, pero mola un montón. Y viene con su cuna. A ver, espérate. Y si lo sacamos por debajo... Mete el dedo ahí debajo. Suena mal lo que estoy diciendo. Mete el dedo por debajo al niño. Este parece Kenny, que va con capucha. Ojo, capucha. Y este lleva gafotas. Mucho más, mejor. Y luego tenemos por aquí... Pues fichas en troquelado de cómo son los críos. El juego de que vamos. ¿Al menos sabemos de qué me juego? Soy huérfanos que tenéis que huir del hombre del saco, que es ese. Pero no es cooperativo, ¿eh? Cada uno... O sea, tú tienes que huir, pero que se lleven a los otros antes que a ti. Vale. Y aquí tenemos... Es un tapete de neopreno. Ay, que viene un tapete de neopreno. Estos nomás. No, no, varios, ¿no? Son varios. Debe ser uno para cada uno. Sí, uno cortado. Abrimos. Y eso era un estrechual también, porque... O sea, todos son estrechuales. El juego era en solo cartas. Y los muñecos iban a ser así. Pero luego empezaron a desbloquear estrechuals y... Y se desbloquearon los bustos, los tapetes... Joder. Mola un montón, tío. Sí, sí. Tapetes de neopreno. Individuales para cada uno. Debe ser tu mazo de robo y tu... Sí, que ya ves tú, que nada más que eso... Y tu pila de robo y descarte. Vale, es un tapete de neopreno. Solo puedes usar la femenilla de ratón. También. Mostrar cómo huele. Sí, huele a... Huele a... Huele a gomaza. Huele a esto que parece neumático, o sea, urgí. Huele a caucho. Están chulos, están chulísimos. Además, cada uno personalizado. Mola un montón. Y aquí tenemos cartas. ¿Hay algún mazo abierto? No, estoy aquí. Ábrelas. Viene con abre fácil. No como esas. Estas. Es que el juego está en inglés. Es que el juego está en inglés. Pero había una... Había una... Un addon. Español. Sí, había un addon que pillé que te venían las cartas en castellano. O sea, que realmente es como si tuvieras dos juegos, creo. Guay. Es preciosísimo. Las cartas molan un montón. Son súper bonitas. Se me ha dado un puñado. Aquí vienen como escenarios o yo qué sé qué sé. Sí, localizaciones con las que te tienes que ir moviendo. O sea, se construye como un mapa con localizaciones con las cartas. Y tú te vas moviendo de un sitio a otro. Y vas haciendo las acciones que pone en el sitio. Y tienes un mazo de cartas de robo. Y si se te acaba el mazo de cartas de robo, es cuando te pilla el hombre del saco. Son súper bonitas también. La verdad es que molan un montón las cartas. Se supone que incluya varias expansiones. Mira, la han llamado el coco en castellano. Ah, mira. El coco. Ojo al coco. Ojo a mi sisi. Es esto. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y lo único que no sé cómo estará hecha la traducción. Bueno, sabrá que trastearlo. Pero bueno, aquí está el... Mira, otro coco. Pues un montón de cartas. Mira, el coco. Pues... Ya está. Un montón de cartas. No vamos a verlas todas. Repetimos el nombre del juego para el que no se acuerde de la vida. Dangerous... ¿Cómo es? Dangerous Orphans of Condyl Cove. Todo eso. ¿Vale? Y... Ya está. Esto ha sido todo lo que te han tenido el rey en el Kickstarter. Te tendremos por aquí más a menudo. Esperemos cuando te vayan trayendo cositas que nos vayan contando. Y nada más. Cualquier comentario que no tengáis que hacer. Abajo en los comentarios de YouTube. Pierraka estará por ahí también para contestar a las preguntas que tengáis. Sobre todo en Basis Darners. Que imagino que habrá mucha gente interesada y que tenga un montón de dudas y preguntas. Pues... Pierraka estará por ahí pululando para contestarlas a todas. Y nada más. Que muchas gracias por venir. Por enseñarnos los juegos. De nada. Saluda a tu... ¿A quién? A tu churri. Muy buena. Vale, ya está. Cuánto amor y cuánto cariño hay en él. Y nada más que muchísimas gracias por vernos. Adiós, majetes. Chao. No estamos acostumbrados. ¿Qué os ha caído? ¿Tú sabrás, tronco? El testículo. Soy el bajito, ¿verdad? Se me pasará tranquilamente. ¿Le he hecho subirse un poco al micro? Claro, me tengo que dejar barba y lo escondemos ahí dentro. Y no soy el jirafo. Claro. Soy el elefante, así jirafas dentro. Me estás muy pegado a Pierraka. El Pierraka no está pegado a mí. No. Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Qué hay de eso? Joder, no, es que no sabía que era. Digo, hay pelusas que se mueven. Tenéis un picha, ¿eh? Es una mariquita. ¿Me has hecho por el ojo? Chúpate el ojo en plan carnino. ¿Qué le voy a hacer yo a Pierraka? Has dicho que le vas a dar a por culo al de al lado. Al de al lado, pero no a él. Al de los otro lado. A la de no le estabas tirando los trastos a Pierraka. No. La de no le estabas tirando los trastos.